El concepto que nosotros trabajamos con Hapagloid estuvo basado en tres principios. El primero, alta respuesta al cambio, flexibilidad y transparencia. Es todo de la mano de la estrategia 2023 que ellos ya tenían como meta y que nosotros debíamos de cumplir donde establecía cuáles eran los nuevos valores y propósitos de la compañía A Puertas del 2023. Puntualmente con esta propuesta reforzamos mucho o celebramos bastante el encuentro, la interacción entre las personas, el cara a cara que es bastante valioso y siempre lo vamos a ver presente. Sobre todo en épocas de crisis, los colaboradores siempre necesitan ver a sus líderes, entonces en esta propuesta siempre vas a ver a los jefes en las oficinas, por más que es una puerta o un espacio cerrado, siempre vas a ver la transparencia y siempre los vas a ver ahí sentados. Y eso genera bastante certidumbre en el equipo, entonces finalmente esas son cosas que no se ven de repente ahorita o el cliente no las siente en este momento, pero las va a ver conforme va resolviendo conflictos más adelante.